Ay, dímelo, dímelo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Voy a cogerla, voy a cogerla. Ay, Dios mío. Literalmente tenemos las armas más tóxicas. Déjame verte, déjame verte, Teru. Déjame verte. Enséñame la otra. Es que la mía es mejor. La mía es mejor, papi. La tuya está del platino. ¡Nos vamos, chat! Dámela. Cámbiala, cámbiala. Hay que buscar una cajita. ¡Durísimo! Bueno. Nos llaman el terror de los camperos. Bro, ya yo estoy loco por ver a alguien en una casa campeando y cataplum mandarlos a su casa. 100%. Hay gente al frente, gente al frente. Mira, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde? Vete, vete de ahí. ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días! Visto. Yo creo que nunca han visto a Piennes jugando con escudo y bazooka. Y hoy los tenemos aquí ustedes. Enseñándoles cómo es que se juega con escudo y palito. ¡A tu casa, perro! ¡A tu casa, perro! Bueno. Vienes el otro aquí. ¿Esta gente no muere con un tiro? Eh... Te lo sigo marcando. El otro no lo veo. El otro está aquí, creo. ¡Mira, más gente acá! ¡Más gente acá! Engaging enemy. No tengo balas ya de RPG. Vete, vete de aquí. A ver si esa gente se pelea con los otros. Mira, ya se están peleando, ya se están peleando. Eh... Bueno, déjame ver para dónde vamos. Déjame ver dónde están, a ver si los puedo matar. Ah, es que hay uno allá arriba. Y los soldados arriba. No, no vale la pena. No, no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena. ¡Dímelo, Iván, papi! ¿Qué estás faltando? ¡Dímelo, Edwin Nerr! ¡What's cooking! No, me salió de parla. ¡Ay, buenos días, Iván! ¡Dímelo, Edwin Nerr! ¡Oye, mi familia! Todo el mundo reaccionando, todo el mundo compartiendo. ¿Qué dicen las people? ¿Dónde están los que están activos, señores? ¿Dónde están los que están activos, los que están reaccionando, los que están compartiendo? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente linda? ¿Dónde está esa gente linda? ¿Dónde están? Señores, reportándose todo el mundo en el chat. Muy buenos días. Espero que estén súper bien. Todo lo que él estaba dando en la cara. Y no morían. Bueno, yo no le creo al Terus. Yo no le creo al Terus. Bueno, vamos a seguir buscando aquí. ¡Uy! Tengo Derry. Tengo Derry. Tengo Derry, ché. Sí, señor. Este, por lo menos aquí yo no tengo... ¡Daray, daray, nanay! Me tiraron un UAE. Bueno. ¡Dios padre, ayúdame! Esté ok. Se sentí trapada... ¡Señor Hawks! Se murió... Bueno... Voy a buscar... Pa, empieza esa luna. Vamos allá. Voy a buscar la guagua esta para llegarle para allá. Viene, sacamos Lowry Sacamos la arma Jugamos de relax Uy, tengo gente acá ¿Podemos matar a esta gente? Sí, chat Los vamos a matar ahorita Ahorita los matamos ¿Qué está pasando, Edwin? Muchísimas gracias por convertirte en colaborador de la página, brother Muchas gracias Me voy a llevar esto en loque Me voy a llevar esto en loque Tengo gente Vamos a hacer la lupa esa Vamos a terminarla Tengo... Podemos comprarle el Lowry Comprarlo de la vida Ok, tú tienes el dinero Yo puedo coger un UA Y entonces teníamos gente En... ¿Saben la casita verde? La... El edificio este verde de dos pisos ¿Qué es ahí arriba? Como de tres pisos Ah, sí Por ahí dice el que estaban haciendo una bandera Yo rompí a uno, pero no lo maté Sí, pero yo estoy seguro que son estos que están aquí hablando Ah, la vez estaba rotísima Le di por blanco Bueno Vámonos con calmita Yo tengo... Yo tengo este... Llave de bunker Párate RPG ¿Qué no? Tampoco Que sí, que sí Que yo tengo Ahorita no tenía, pero ya vi Viene el llave de bunker también Por si queremos abrirlo Pero no hay nada El desfile ya cerró El desfile ya cerró Que es un de mis favoritos ¿Qué está pasando? Yo era Lazy Dímelo Flavio ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Dímelo Rodrigo Aquí el corillo de Chile presente Chile en la fucking casa Buenos días Julián ¿Qué está pasando brother? ¿Cómo estamos? Saluditos Buenos días a todos Familia Óyeme La people reaccionando La people compartiendo Vamos arriba Todo el mundo activo Chat Tenemos solamente 11 compartidos Vamos a ponernos serios Gente Vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Nos podemos esconder A ya fija Ahí te Uy Eso me gusta Ok Bueno No Tengo un trophy Pero tengo un trophy ¿Cuál es ese trophy? Yo tengo un bargain Tengo Derry Pero bueno Llevo el trophy Ah, pero está en Tainer En verdad El Derry Yo no lo quiero para nada Si la gente me va a ver Real Hasta la muerte Vamos a sacar la win Vamos a sacar la win Claro, hay nadie aquí Quiero buscar a alguien Quiero rodeada a alguien Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Dónde? Mira, mira Te caemos encima Eh, tú lo sabes Sí Sí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira No hay Tenemos uno abajo No 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 Conmigo No sé Ah, ahí al frente Míralo, estoneado, al fondo Estoneado, estoneado Cuando maniquí en la Esperate, yo tengo UA, loco Ah, no me deja tirar, ahora sí Atrás, atrás Espérate que tenemos más gente Dale para acá Corre Tenux Corre Corre Así que Corre, corre, corre Corre, corazón Revivieron a uno aquí adentro Estoneado ¡Haduken! ¡No! Pero no le quito daño No te creo No te acercas ¿Qué? ¿A qué le haces a la guía? ¿Qué? ¿A qué le haces a la guía? ¡Shark! Le dio el low y no... Y no murió Nah, se necesitan las stunnies yo creo, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡No nos va a humillar de esa manera! Parece que ese alpillino mata de uno El alpillino mata de uno ¿Qué pistolas matarán de una? ¿Qué pistola? Es que yo creo que no hay RPGs que maten de uno ¿O sí? Déjeme, déjeme Este tiene, este tiene Yo creo que este es el más Mira, el MK11 Launcher Pero yo no sé si este mata de uno Tiene más damage que el otro Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, vámonos así, vámonos así Dame el alpillino de Black Ops Yo sé que hace un montón de daño, bro ¿El de Black Ops? Voy a tirarlo para... Vamos a chequear ¡Ay, señores! ¡Muy buenos días, señores! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Oyeme, qué dice la pi! ¿Por qué dice el chat? ¿Dónde está la gente? ¡Oyeme, señores! Estamos activos Estamos con Tenux Estamos trolleando Pero ya mismo venimos a romper duro Que es lo que les gusta a ustedes Suerte Ayer nos dieron hasta detrás del pelo Si no ganas hoy con Tenux No ganas con nadie Es la que hay, es la que hay, señores Si no ganamos hoy No ganamos con nadie Si no ganamos hoy No ganamos con nadie Pero tranquilo Tranquilo Mi momento llegará Mi momento de suerte llegará ¿Por qué? Porque ustedes están reaccionando Porque ustedes me están dando amor Y si ustedes me dan amor Yo les doy amor para atrás ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ángel! ¡Ángel! Ángel papi, gracias por esas 30 estrellotas ¿Qué estás pasando? Dímelo, Ángel Mojica Ángel Rodríguez, gracias por esas 30 estrellotas Te voy a piñar porque eres el rey de estrellas Ahora mismo, brother Muchas gracias Vamos con armas bien locos Vamos con armas bien locos hoy El pila es súper, súper lento El pila, pero es súper lento El pila, ¿cuál es el pila? ¿Cuál es el pila? Vamos a ponerle aquí all Vamos a buscar el pila ¿Dónde está el pila? El pila ¿El pila ha matado un tiro? Nah, esto está muy Esto está muy mal Se ve muy feo Y este, ¿no ha matado un tiro, Chad? Este mate, yo me imagino si se lo pega ¡Dímelo, Jesús! Jesús, muchísimas gracias por esas 200 estrellotas Muchas, pero que muchas gracias Muchas, pero que muchas gracias, Jesús Te lo agradezco mucho Óyeme, lo siento Ángel Rodríguez Pero tengo que pinear a Jesús Jesús se está rompiendo ahora Con esas 200 estrellotas Los quiero igual a los dos Los quiero igual a los dos Les mando un abrazo Mira Un fuerte abrazo, ¿ok? Un fuerte abrazo Saludos, siguiente saludo en Robatán Éxito Dímelo Luis Dímelo Luis Óyeme, Chad Yo no les conté esto Yo no les conté esto Yo estaba en Robatán De vacaciones Y una persona me pregunta ¿Tú eres gamer? Y yo así perdido Y yo así perdido ¿Tú eres Randy Kings? Y yo En Honduras, Chad En fucking Honduras Y yo me quedé así, tipo Ángel Mojica, que le asustan de regalo Ángelito, dímelo Ángelito Dímelo Ángelito Iván Papi Gracias por esas 19 estrellas Papu ¿Qué está pasando? Pues básicamente Me reconocieron en Robatán, Honduras Y yo me quedé así, perdido Nunca me lo encontré en el crucero Pero 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 sí me lo encontré en Robatán, Honduras Así que Me quedé muy Pero que muy loco Andrés Papi Gracias por compartir Gracias por compartir el directo Muchas gracias Bueno, vamos arriba, señores Vamos arriba Óyeme Vamos a sacar la W Troleando a la gente Vamos a sacar la W ¿Qué tú dices, Gordon? Me voy con el cuchillo ¿Le vas con el cuchillito? Más nada ¿El que tira? Sí Vamos a cambiarlo, entonces El Skull Crusher No mata de uno tampoco ¿De dos? Y Es más Yo me voy a llevar Yo me voy a llevar en la bazooka Yo me voy a llevar en la bazooka Hay que andar En la bazooka hay que apuntar, loco Para que ya vayan ¿Y mata de un tiro así? Sí, pero hay que apuntarme ¿Entiendes? Sí Tú no puedes tirar un 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 ¿A quién le llegó? Óyeme Corillo, tienen que verificar Este Tienen que verificar Sus Sus notificaciones Eso es Eso es random Literalmente es random ¿A quién le tocó eso? Ven a Cuba Vamos a ver si algún día Visitamos Cuba Y visitamos el mundo entero Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos a darle Vamos a darle Bueno, gordito ¿Para dónde vamos? Este ¿Torage de nuevo? Seguro que sí Ay papá Se viene Se viene el desacato Esto es storage Con sabor a Verdansk Storage con sabor a Verdansk Se llama esto Tiene demasiada gente para mí Y loco Y loco Yo sabía que había escuchado algo claro aquí No, no me hagas Ahora para acá Ya lolo Mira tu vida Da tiempo Da tiempo Arriba Arriba Espérate Aquí adentro Aquí adentro Pucharon 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 Pongo este down A león PR Lo siento Caballito Seguidores Te están haciendo String String Ay No, caballito Que duro Ah, son dos Son dos más Ahí Eso es otro equipo Chale, di para atrás ¿Esto es dúo, trío? Tú 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 No, papi Yo estoy muerto Son como 15 aquí Hay como 35 personas aquí Un más o menos, brother O sea Por encimita Como 15 Nah, papi No, 38 No hay 15 38 es lo que hay Ay, el pano El pano El pano El pano Dímelo, Abraham Papi ¿Qué está pasando? Había parles ahí Mucha Muchísima Bueno, vamos a darle Bueno, vamos a darle Dímelo, Alex Papi ¿Qué está pasando? Dímelo, Abraham ¿Qué es la que hay? Óyeme, Corillo No me están reaccionando El directo Corillo No están reaccionando No están dejando Su like Es muy importante Que dejes tu like Es gratis, brother Escúchame Es gratis Es gratis No te van a cobrar Mientras más reacciones tengamos Más sexy yo me pongo Y más sexy te pones Así de fácil Así de fácil Así de fácil ¿Cómo estás, Alex? Saluditos, papi El hacha mata de uno Eh, yo creo que no Yo creo que el hacha No mata de uno Girándolo, yo creo que no Yo creo que no Dímelo, Jerome Este tipo El Skull Crusher Eso usa balas De tarpillir También No, estamos seguro Que son balas De tarpillir Eso El Nordic El Nordic Es el hacha ese Bendecido ¿A la tarpillir, loco? Sí Míralo, míralo A la de las balas Oh, mira, sí Ay, 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 ay No, tengo nada Ay, 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 ay Corre, perro, corre Corre Corre, loco Está arriba No 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 A ver Está bien Difícil Oite H, es que jugar uno contra dos Está apretado En verdad es que necesitamos un RPG, bro Pero no sé por qué nos matan de una Y a mí tan rápido que me matan siempre de una, bro Los RPGs Esos son los camperos que lo saben utilizar bien ¿Qué, qué? Los camperos que lo saben utilizar bien No, papi, esa gente te da hechos todo el tiempo con ellos, parece Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga, apaga ¿Dónde me tiran? A ver, ¿qué pasa de irte? Bra, bra Una lupa, dónde hay lupa ¿Cómo hay? Por aquí, por aquí, por aquí, ya te lo veo Miradlo, que mucho luta hay ahí Esto es increíble Jugamos para trollear y mira Tenux, 8 kills What the fuck Un diablo Cogiste las chapas esas, yo las odio cogerlas Porque eso es lo que hace sonar Sí, me ganó Bien cabrón Si las dejo en el piso también y me chaba ¿Me entiendes? Mmm, bien I'm marking the aid station I'm marking the aid station Marking the aid station I'm getting Me compieron, wow, me compieron el, el, el Papi, ve que nosotros estamos en trío Estoy loco Había un, un destopaje de Wiltaxki, loco Ah, mira No, yo creo que no estamos en trío, loco Yo no puedo estar tan loco de haber tirado trío No sé, no sé Bueno, en vista, yo lo voy a tomar los dos Ajá Pero quizás el otro tenía ridiplo ahí Sí, él tenía ridiplo ahí Ya, ya, ya Diablo, no sé si caer en mi lowry O tratar de comprar otro Tú me dices Yo, vamos Eh, vamos allá Para el Lodau ¿Tú vienes para acá? Sí, sí Yeah, pues vamos allá, vamos allá Dímelo a ver el Papi Las anteojos y el club lo dejaste en la gaveta Eso es la que le hace falta, las anteojos Tenemos que poner las gafitas, ¿no? La gente lo está pidiendo Tengo que buscarlas Voy a buscarlas Voy a buscarlas Voy a buscarlas Te lo juro que voy a buscar las gafas Déjame encoger el lowry y vuelvo rápido Déjame ver No veo a nadie Cuando tú tienes avión No, yo no tengo ampers, papi Pensé que cambiaba más rápido No, cayó palta Yo pensaba que explotaba o algo Esto literalmente me las pongo Y tengo wallhacks La real, ¿tú ves a través de esas gafas? Se ve, se ve, ¿verdad? Voy a tener que mandar a pedir una blue Blue like de esas Blue block Bueno, ¿dónde vamos, Teno? Otra vez en Airfield, loco Airfield, vamos para allá No se diga más Lo único que es Nos metemos, qué sé yo, en la hacha Para que busque o algo así Porque es que está difícil Seguir Es mala, es mala, es mala Dímelo, angelito, papi Gracias por esas cien estrellitas Ahora sí, corillo, ahora sí Se puede jugar gratis en especialización Cien por ciento Angel Mojica envió cien estrellas Ahora es que es bíceps flexionado Y fue flexionado, fuego, fuego Serán equipos distintos, locos Son equipos distintos, obligados No tengo balas ya Tengo que tirar caja de balas Todo el mundo muerto aquí ya Caja de balas Estoneado, estoneado Está roto, vamos A tu cosa Tírate, tírate esto Tírate esto, tírate esto Toma Ay, gente cayendo Nos pasaron cerca Para las gafas Míralos, míralos Acá arriba Acá arriba Estoneado, estoneado No sé qué se hizo Está bajo en la madera No, mire Mira, mira, mira Le caemos Bazuca Sí Bueno, tengo un ston Un ston na más Mira, mira, mira Mira aquí, mira aquí, mira aquí Está roto, está roto No, me morí No Buena Está roto Le robaste las pistolas al para Voy pa' ir a buscar placas No tengo nada Loco Espera, ahí sobraron placas Tengo piedra, tengo piedra Tengo piedra Aquí, ahí, aquí, ahí Aquí, ahí Quiero un alpío Ahora me molesto Papi, y en el open, loco En el open Llegamos a estar dentro de una casa Se mueren O sea, a 100% se mueren Obligado, hay que tirarnos Ahora sigue para irte, loco Vamos allá A ver, tenemos tienda ida Dame tu dinero, dame tu dinero aquí rápido Para comprar Yo me tiré ya Va a comprar el meselfo Va a comprar el meselfo Y tenemos... No, no tengo pa' mandar Va pa' allá Válgame, yo puedo disparar con el cohete Le entró aquí la mamona a mi personaje Con esta vuelta rara Espérate, que se está bajando Espérate, ese montón Páldame, le voy a explotar el heli Ya, ya lo destruí Ahí, mira, ahí, ahí No, yo creo que está más muerto que... Ya, está muerto, está muerto Aquí tenemos dos, aquí tenemos dos Avisa si te baja Me tiré, me tiré, me tiré, me tiré Me tiré Está al frente mío, aquí, aquí No te tiré, no te tiré Vámonos, dale pa' atrás Dale pa' atrás, dale pa' atrás Dale, dale pa' atrás Le di pa' atrás, le di pa' atrás, le di pa' atrás Hay gente aquí adentro Cuidado Chondo Cuidado Fui Cuidado Tiene pistola ahí Eh... ¿Pistola? Ajá, ajá, ajá Voy, voy, voy No, ahorita Están aquí adentro todavía yo, creo Tengo uno roto Yo creo que va a tocar irnos en el... Cuidado, cuidado, no te asomes, hay gente de arriba. Ah, se llevaron el heli. ¡Qué sucio! Y ahora para rotar, ¿qué hacemos? ¡Ay, mire un balón! ¡Un balón! Lo tiro, lo voy a tirar de acá, lo voy a tirar de acá, vente. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Tú tienes? Ok, dale. Yo tengo que llevarme el H4, loco. Dale. ¡Ah, morí, 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 morí. ¡No, no! Papi, me dieron un láser de madre esa gente. ¡No, ya veo! Oiga, se está bien en la pista ahora. Oiga, ahí para ver si puede sacar el res. El escudo te movió toda la mira, ¿verdad? ¡Está bien, estamos mejorando! ¡Está bien, estamos mejorando! El arpeguillo, ¿verdad? Y ya le cogimos más o menos el truco. Mira, yo no sé, yo le tengo dike combat scout a esto. O sea, yo estoy loco, dike combat scout. Déjame ver. No, yo le puse, él tiene que ponerle amp. Amp. Y entonces le voy a poner... Hmm. Throwback reaction and find a bit of sharpness. No sé si ponerme EOD. Oh. No sé qué coger de primer perk. No voy a poner EOD. No voy a poner EOD. A ver. Ok, vamos a ir para el granada. ¡Pero qué grande nuestro escudo! Miren nuestro escudo, chas. Se ve súper gigantesco. Scavenger para tener balas de bazooka siempre. Pero lo que pasa es que el scavenger... Miren el scavenger, ¿dónde va? El scavenger... Ah, puede ser scavenger. Me voy a poner scavenger en el primero. Porque si los matamos, tenemos balas aseguradas ahí. Oh, shit, esa es buena. Gracias a Menorcito Román. Gracias por el dato, Menorcito. Gracias por el dato, papá. Muchas gracias. Bueno, vamos arriba. Óyeme, están dormidos hoy. Están dormidos hoy, chas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos arriba. Óyeme, ¿qué le pasa al chas? ¿Qué le pasa al chas? ¿Qué le pasa al chas? Que está dormido. Pablo, míralo. Mira, mira el chat, mira el chat, mira el chat. Ay, Dios mío. Mira el chat. ¿Dónde está el chat? Se durmió el chat. Qué bomba ahí, esa mierda. Se durmió el chat. Dímelo a Carlos, papi, ¿qué está pasando? Pablo. Saluditos a todos, muchachos. Vamos arriba. Saludos desde Costa Rica. Costa Rica en la casa. Costa Rica en la casa. Óyeme, no me hables más nada. Que estamos aquí vacilando con la gente de Costa Rica. Con la gente de Costa Rica estamos vacilando aquí hoy. Bueno, vamos a darle corillo. Yo creo que ya hasta va a ser la última jugando medio troll, ¿no? Tengo ganas de sacarme una partidita buena con el Cherux. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos, chaval. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos. No me gusta que el escudo esté como que virado. Porque siento que voy así, virado. No me gusta. Ah, me la pegó. Qué sucio. Dímelo, Lian, ¿qué está pasando? Steven Molina. ¿Qué está pasando, brother? ¿Cómo estamos? Ese es campero. No vacilen, no vacilen. No vacilen. Vamos allá. Por aquí algo rápido. Vamos allá, vamos allá. Vamos a darle perrasco. Bueno, vamos llegando, vamos llegando. Cada vez nos acercamos más. Cada vez nos acercamos más. Lo estoy viendo venir y no me gusta. ¿Para dónde vamos? Hola, ween, baby. ¿Para dónde vamos? Be advised, gas is closing in. Deja. Lo que quieras. Cash drop on the way. It's payday, James. Te voy a dar algo aquí para que te cures un poquito. Para que te cures un poquito. Va a vacilar. Nos tiramos a la misma vez. Wow. Increíble. Sí, porque hasta sonó diferente, ¿verdad? Qué romántico. ¿Qué hay que hacer? Guíalo tú. No, por eso no guíalo. No lo guíes, no lo guíes. No, por eso no guíes. No, por eso no guíes. No, por eso no guíes. Y las people que se hizo, ¿ya? Ya? Ya. La imagen te imagino lo guíe. Esta ciudad es de mi. ¿Está ahí? ¿Obrás de tres, cuatro? El marion volando. jajaja creo que este lo vas a mover me caí lo hemos echado, ¿verdad? quieres comprarlo? vamos a tener conciencia llevado, vamos a tener conciencia llevado es que llevo una vida tenemos gente peor, peor tenemos gente peor, peor vale, vale vale yo no, yo no lo veo te lo toco, te toco te lo toco, te toco nunca lo toco yo no lo veía aquí adentro, ¿se ve? no, me jodí en el avión el tipo me dejó un tiro y se fue portales portales tenemos gente a giga, cuidado vamos para allá, vamos para el lado ahora tactical nuke, inbound oye, la jerenguilla esa de que ha salido nueva esta buena ma la nebula 5 bomba ha sido deploiado para que te escuchen desde el carajo esta buena tengo dame chavo nebula 5 bomba de detonación imminent estáis clara no tenemos que comprar el LOD cómprate UA hay gente, tengo gente aquí marking the destination de la nebula de la nebula de la nebula me tiraron una jodienda de esta aquí y me explotan de la nebula de la nebula ok, ya lo vi lo vi bien está bien llegó llegó, llegó, llegó tocó señora mira, me llevo a una tienda portales no tengo que pagar por eso vamos aquí no hay miedo, papá pero eso le avisa a todo el mundo que estamos aquí aquí no hay miedo si tenemos, mira no hay miedo pero eso le avisa a todo el mundo que estamos aquí eso le avisa a todo el mundo que estamos aquí nooo nooo ay chaval, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad de verdad de verdad nooo se había caído de internet o algo loco, literalmente el mejor juego que llevábamos hasta ahora literal literalmente Activision nos odia mira mira no 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 no, gente no como va a ser esto posible como va a ser esto posible como va a ser esto posible gente como va a ser esto posible de verdad, o sea, que Activision me haga esto cuando tengo literalmente el mejor juego es como que brother bájale por favor bájale por favor ay bueno ni modo señores ni modo señores ni modo señores ni modo que podemos hacer poner un poquito de música mira musiquita de relax y a seguir dándole señores no hay break no hay break cuando venía la acción íbamos a coger eso los iban a dar especialistas íbamos a romper una mala suerte exótica 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 todo es mala suerte yo espero que todos esos errores los arreglen para el próximo Warzone pues mira déjame decirte que los mismos que crearon Warzone 1 son los mismos que van a crear Warzone 2 no esperemos cambios buenos porque si no han hecho algo bueno con el primer juego no lo van a hacer con el segundo las cosas como son las cosas como son es como decir yo creo esta botella pero la botella no cierra y trato de arreglarla y no la puedo arreglar y digo pues sabes que voy a hacer otra botella y la hago de color azul pero es la misma botella pero la hago de color azul eso es lo que pasa con Activision y lo que va a pasar con Warzone 2 yo espero estar equivocado yo espero estar equivocado y que Activision me diga Randy te calle la boca hice el mejor juego de la historia yo quisiera que Warzone hiciera esto pero escúchame esta apretado esta mas apretado que aguantarse un peo en una oficina de 2x bueno bueno ya lo dije ya lo dije bueno ya lo dije como se llama ese juego bro se llama Call of Duty Warzone hay 11 estudios trabajándolo mira Steam si Steam si Steam si por favor por favor no realmente yo espero que sea el mejor juego de la historia o sea si ha sido el mejor juego de la historia el único que se beneficia es la comunidad o sea nosotros son los únicos que se benefician si hacen un buen juego y obviamente ellos porque ganan dinero pero uy chat le paso a nada miren yuca mira si Steam si y Nata se conectan le damos potente Nata quieres venir a jugar quieres venir a jugar pero si quieres venir a jugar tienes que coger escudo palito y tienes que venir a trolear con nosotros tienes que venir a trolear con nosotros 100% este es el lobby que es mató un level 19 cuenta nueva este es el lobby este es el lobby tenus este es el lobby en verdad no se pero mató un level 19 vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá corillo oye me chat 25 reacciones para las 200 vamos arriba a pesar de la mierda que han hecho nos tienen pegados a esta basura yo amo esto te lo juro yo amo los bulls los que? tú amas los que? tú dices venus que no te escuches los 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 que no te escuches Al lado de la escuela, yo me sentía más aliante por sumar eso. Yo no sé si... ¿Es verdad normal? Tranquilo, estas son mis casas, aquí a mí no me matan. ¡No, no, no! ¡Dial, tengo este mouse medio jodido! Acabo de tirar una granada aquí al garelo. Hay gente de frente en el, Casa Amarilla de aquí. Después que nos hacen bajan de ahí, estaban bien. Que vengan, que los vamos a romper. Están mirando. Están mirando con tirón. Están matándose allá abajo. No está jamás. No está jamás. Están mirando todos los que están detenidos. Están mirando todo y es muy bueno. Este es el último ayer. A tu casa perro. Esta es la que es Ben, sabí que caer en estas casas. Ya mismo cae el Lodi. Mirad, mirad, gente frente. Mirad, todo este tiempo, a decirle que eso. Cayeron como 10 pepakes aquí. Vamos allá. Mira, mira, cae ágido, cae ágido. Rautísimo. Miradlo, que pistola es esta, me gustó. No, peri mi escudo. No quiero. Ya, arlo. Vengo a ridículo ahí por lo menos. Si, ya. Es muy buena idea, amigo mío. Yo como que tengo ganas de destruirle todo eso, todo eso. El package. Vamos a montarlo, hombre. Saludos, saludos. Vengo a saludar. Saludos, saludos. Vengo a saludar. A los amiguitos los vamos a... Pues nada, pero esta meta está bien dura. Papi, el Bomber a mí me encanta. Rompí a alguien allí. Se quedaron sin lograo. Se quedaron sin lograo. No, 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 no. Están teniendo. Voy para allá, Tenu. Me quedaron sin vida yo. Voy para allá, voy para allá. Este que está en el open se murió, se murió, Tenu, se murió, se murió, se murió. Está muerto, míralo. Mira, no. Sí, demasiada. Pues estoy dando la vuelta de nuevo. Voy para allá con detiadora de nuevo. El contrato confirmado. Vamos a trabajar. ¡Ea diablo! Déjame ver si puedo romper el camión este y lo... ¡Ah, diablo! Es que tengo un peli. Leí dan a uno aquí. Con el Bomber. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Te lo rematé o lo maté? Ya, pues que te queda otro. ¡Ay! Me exploté. Espera, no. Voy para allá de nuevo ahora. Déjame pasar por aquí. Ok. Me voy a quedar por acá dando vueltitas. Voy a ver si puedo destruir el... Aquí yo tengo... Tengo una caja de... De lodos. ¿Para destruirla? No, tengo una caja de lodos. Oh, yo tengo lodos. Ah, mira. Tienes una aquí. Páldame. Este tipo se jodió. Páldame. Este tipo se jodió. No sé ni cómo. ¿Dónde ornés? Eh... Diablo. Pa' atrás mío. Está montado en un camión, creo. Oh, que yo viniera frente mío, eh. Donde se jodió. Páldame. No, no, no. Por aquí, por aquí. No, me desdumbe yo mismo. ¿Te puedo coger? No, esto traemos Yeah Carlos, y tú no tiraste la caja de logro, ¿verdad? No, yo no tenía lodo Pero no que tienes una caja de logro O sea, una cajita de lodo Ah, el supply crate Un supply crate, ese Vamos a parar aquí Yo, loco, así que vamos a estar este bien duro Con el bomber este Ah, tú tenías redeploy Buenísimo Voy contigo para allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos agarradito de mano por aquí para abajo ahora Vamos agarradito de mano Que tiene que haber gente por aquí Voy a coger el heli Para buscarte Vamos a ver Vamos a ver Tiene gas que se mueva. M-I-U-A-V, a la cabeza. ¡Huntlos de abajo! Bueno, más nada te digo que a mi me llaman el destroza helicóptero. Y no es porque los mato. Es la derecha. Vale, pero se tira por la derecha, son dos. Pero se ve que son dos demons, no puedo mentir. Vale, que me dios. ¿Quiere guiarlo? Anda, si es que yo no tengo... No, no lo rompí. Que jodienda. Buena. Lo malo es que no tenemos restock que hay que comprar. No, no lo rompí. Nos cayó gente. Tenía... ¡No! Tenía redimpló. ¡Qué fue el co... 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 No lo rompí. Ya lo rompí. ¡Si te lo rompí, te lo rompí. con palabras, o rocas. Prefiero rocas. Deja que se desmute el tema. Cuando se desmute, le digo ese mensaje. Está bueno Stinky, está bueno. Viene aquí y vuelve a la batalla. Llega y tu lucha es terminada. Llega tu camino fuera de esto o captura el objetivo. ¡No veo! ¡No veo, gordo! ¡No veo! Con gafas no veo dentro del Gulag. De 100%. ¡No veo! Tu equipo puede pagar por tu salida, si pueden hacerlo. ¿Por qué te pones la cámara en Gulag, loco? ¡Esto es negro! Mira, loco, tengo algo aquí para hacer que nos pusieron. Déjame leerlo de nuevo. Es una estrategia para probarla, como que para ganar. Agarramos el bomber y un helicóptero. Con el bomber vamos a destruir el trot que nos da dinero. El que está ahí bien roto. Te va a soltar una nebula gas. Cogemos la nebula y nos vamos para Peak. Activamos la nebula en Peak y hacemos el contrato de la caja misteriosa esa. Todo el mundo va a correr de la caja. Y pues entonces nos van a dar especialistas, dinero y pam, pam, pam. Si la zona se acaba, te quitan la nebula. ¿Cómo que si la zona se acaba? Si te quedas con ella sin tirarla y vas a la zona, te la quitan automáticamente. Si, pero por eso, vamos a ir con el helicóptero. Tu coges el helicóptero, yo cojo el bomber, destruimos eso. Vamos rápido para Peak, tiramos la nebula en Peak y hacemosle el contrato ese bien raro. Me sigue. Pero lo hacemos en la próxima partida. Supuestamente esa es la estrategia del número uno en Wings del mundo. Vamos a verla. Este, diablo, no tengo absolutamente nada. Vamos a ver qué hacemos. No tienen nada. Somos dos almas vagabundeando en caldera ahora mismo. No, no tenemos nada. No se han estado aplastando gente. este ruido está trolleando hoy si, voy a cogerle el guito es lo que consigo mis cositas porque, que hay en capital es un lugar chiquito no tengo mis cosas, hay que ver si podemos comprarlo ok ok, vamos a hacer esto rápido tenemos tienda por acá voy a buscar esto, voy a buscar esto olvídalo ay dios mío, ni jugando con tenus me dejan de poner los bountys a mi chalo, yo estoy rojo ya ese compadre está muerto eso me va a buscar la zona que noberten es un poco más es un poco más no, no me gustaron ¡Muy bien! Tenemos faltando mechín Papi, yo estoy rojo Veo alguien Aquí atrás A ver que el tipo estaba volando ahí de Sí, porque el tipo que llega ahora mismo acá ¡Muy bien! No olvides lo que dije ¡Muy bien! Papi, este tipo me rompió en el aire ¡Guau! Como una NZ Regular Papi, esto no mata Vamos Fíjate esto, yo le dije ¡Lol, chai! Siempre que vengas lagas, te vas a echar dentro de la nebula Si no te dan a lagar, te tiras el PDS ¡Muy bien! Ah, hay que pegar mi PDS Pero, ¿dónde están los PDS esos? No Bueno, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso ahora Vamos a hacer la nebula Hay que tratar de conseguir un... también un PDS de esos Lo de la zona A ver si nos deja Oh, con el heli, tratar de hacer eso rápido Lo de la zona Lo que te deja lo de la zona Que te sale... No, 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 no No sé cómo se llama Lo que... Wow, ahora mismo estoy dañado Ahora mismo no sé hablar Volví a Kindergarten, loco Lo que tú pones en el... Ah, no te hace daño Lo que tú pones en el piso y la zona Pues no te hace daño ¿Me entiendes? El gas no te hace daño El truck va a soltar ¿Qué truck? ¿El truck suelta? Ya, ok Pues si el truck suelta, lo que qué Coger el bomber, destruir el truck y hacer eso Ya, loco, un especialista y eso Ok Durísimo Ok, 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 ok Ok, ok, ok Lo que me tiene molesto es el RPG este, mano Hay que meterle entre dos, 100% ahí Me puse el MK11 ese Te volviste loco El MK11 De hecho Yo no sé si hace algo eso, oíste ¿Por qué no te pones mejor? Ponte el Joker mejor Lo que yo estoy preguntándome La madre ¿Qué tú dices? ¿Te estás preguntando qué? ¿Cómo? Yo no sabía que yo tenía un A-plug ¿Y eso es? El push dagger, ¿te tienes el push dagger? Mmm, déjame ver El knife de vanguard Un knife de vanguard ¿Cómo se llama? Push dagger Push dagger Push dagger Ah, sí Ah, diablo Ya lo entendí, ¿oíste? Qué sucio Un A-plug Qué sucio Ay, Dios Ay, Dios ¿Quién ganó? ¿Cocu o René? A mí en verdad me da igual A mí yo no Me da igual eso Dios mío, qué chistoso Ok, ya me pagaron Bueno Un bot plug pusieron aquí Ay, Dios Bueno, vamos arriba Bueno, vamos a hacer la estrategia Vamos a correr por la estrategia ahora Ok, vamos a correr por la estrategia ahora Esa computadora que me la han hecho bien, mi madre ¿Viste? Kingiri, kingiri Kingiri, kingiri Kingiri, kingiri Y que se la gane, papi Va a ser stream 4K Y ahora, yo creo que nos va a botar O fue este tipo que se bubió Este tipo que hasta bubiado Eh, el tipo, el tipo, el tipo, el tipo Yo dije, no, nos va a botar ¿Tú todavía estás jugando a 2K, Temu? Oh, bajaste a 19-20 No, vamos a hacer esto 2K a más de 200 FPS ¡Muñaño! Se murió, mira Yo en 1080 estoy, este... En 300 y pico FPS Bueno, yo creo que el MK este me mata-mata de 1K, ¿Viste? Ah, chico, yo no sé Bueno, yo voy a coger el bomber Si quieres cogerte el heli Dale, dale Eh, hay que buscar ¿Dónde está el trot ese? Eh, el de Diva Ahora, el de Zona ahora Y Pica está dentro de Zona Estamos, estamos cómodos, ¿Viste? ¿Y cómo se activa aquello? ¿Va a ser aquella caja? ¿O sale sola? Bueno, entiendo que cuando tú te pegas ahí Paga siete, sale automático y se debe Ves, tienes que pagar diez mil pesos ¿Y siempre sale en aquel sitio? Ahí sí, en los mismos lugares Mira, mira dónde está Yo tengo el delito ¡Mira, se tira un mojón de gente! Este, diablo, pero yo Déjame ver qué hago ¿Cojo el bomber entonces? Sí, voy a buscar el bomber Voy a buscar el bomber Si logras coronar el heli Ay, pero cuando ya no paro el heli ¿Coronaste el heli? Ya, dablo, pues con el heli Con el heli mismo lo puedes destruir, ¿Verdad? Un poquito, poco ahí Ya, dablo, yo me tiré bien mal Si alguien se tiró pa'l bomber yo no lo cojo Nada, yo no lo cogí Yo soy bien pendejo, de verdad Voy a coger el otro No, literalmente tú vas a romper el pozo ese Vas a coger la nebula, lo vas a coger todo Y yo voy a llegar como un pendejo pa'lá Esto es lo que va a pasar Esto es lo que va a pasar Ya tengo el bomber, estoy despegando Tiro, 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 tiro Voy, voy, voy por ahí, voy por ahí Hay que manejar un buen paseo con esta técnica Con esta técnica A ver A ver, tú estás hablando con Randy King, el rey del bomber O sea, literalmente le cayó en el... Coge las cosas y vamos pa' Y vete pa' Papi ¿Cogiste lo del gas? Si salió o no salió Y la nebula Ok No cae en la que espera ahora No cae en la que espera ahora Un slowdown, drop on the white Perlina hay... Ah sí, hay gente en pique Le ayudan a uno Encima de pique Yo pero niña yo perlina nebula, oíste ¿Por qué? ¿Me pasó la zona? No, eso es... Tú la tienes ahí... Tú la tiras con el 3 Vamos al... Si fuera un UAB ¿UAB por eso? Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía No tengo Al mi ingo para que yo tengo Yo sé que no, pero yo tengo ¿Qué cojita? ¿Él está aquí? Sí, papi ¿Pero dónde es que es lo del...? Yo no sé cómo se hace eso Tú necesitas flacas obligados Si no, GG Es a diablo Tienes,01 ¿Qué cojita lo dije? No sé... Qué cojita lo dije No sé, ¿Cómo se saca eso, Stinsi? Para que sea, no hay esco... ...tienes, que cojita lo dije Tira hasta el Nebula, ¿verdad? ¿Cómo sale el coso eso? ¿No se saca eso, Stinsi? Tira hasta el Nebula, ¿verdad? ¿No se saca ese? Ah, ¿por qué no, no es ahí, espada acá? ¡Qué bruto! ¿Cómo sale el coso de eso? Ah, esta bien hasta acá. Vamos, yo loco lo traigo. Vamos, yo loco lo traigo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mira, 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 no quiero irse. No. Estoy llegando. Tendolo vuelta. La Nebula me va a joder. Es que no tengo placa. Yo no sé. Qué pendejo el que destruye el helicóptero. Sale en uno de los tres. El tres spot en pick. Mira, hay uno aquí tenu. No hay nada. 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 Mira, dos volando. Pero funciona porque todo el mundo se va, cabrón. ¡Es de arriba! ¡No! Tengo que seguir adelante. No. Sí, ya vi. Está bueno. Está buena la estrategia. Hay que saber dónde sale el otro. Ya habla, este tipo ya tiene pistolas de la hora. Cuidado. No hay nada. 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 ¿Cuál es el otro spot? Déjame verlo. ¿Cómo se llama ese coso? ¿Cómo se hace eso? No sé. Stacy, ¿cuáles son los tres spots? ¿Este qué? ¿Este dónde yo estoy? Allá. ¿Y aquí? Hay uno de aquí, si no me equivoco, ¿verdad? Marking, ¿qué es el porqué? Ah, hay uno en cada uno. Ya, pero este ya lo verificamos. Ah, no. Yo no verifique ese. Verificamos que vamos al lado. ¿Cuál es este de aquí, tú dices? Marking, ¿viste este? ¿Porqué? Sí, yo verifique este. Ah, a ver... No, 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 no. No, no, no. No, no. Stacy, ¿cada cuánto tiempo sale esto? Este Stacy, de verdad, Stacy. Stacy, te voy a banear por estar vendiendo anuncios engañosos. Te voy a demandar con daco. Te envié voice. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Stacy. Vamos a escuchar a Stacy, chef. We've across the road between the and the gate. Let's move. Look, Hey, Hey, Hey. We've... We've got walking along. This is one month. The end of the gate here. The end of the gateądrum. And the end of the gate. A caught in the gate said that. $ willingly gone. Yes! I just joined the police town. That's right. Mantén tus sensores fuertes. Un equipo enemigo está atrapando tu lugar. Te perteneces a nosotros ahora. Está bueno, pero no me deja. Zenus corre, que yo estoy tratando todavía de hacer la mierda de esta. Este era uno. Este era otro. Creo que tienen que tener cierta cantidad de tokens de héroes o villanos. Hay que tener cierta cantidad de tokens. ¿Cuál es el otro sitio? El del puente. Ah, este enciano, si es engañoso. No sé, no sé cómo hacerlo, che. No sé. Saltimos al lobby. No, también las nombraron de un tiro, bro. No, también las nombraron de un tiro, bro. Dios. Eso es de Goldwall. Por eso. Loco, no entiendo cómo a mí me matan siempre con un RPG. Tira un globo por ahí cerca. ¿Lo viste? Sí, pero ya se rompió. Tenemos para Lobry. ¿Quieres comprarlo? Sí, sí, podemos comprarlo. Vamos a comprar Lobry. Vamos a jugar como... Vamos. ¿Qué están haciendo? Queríamos hacer algo ahí que nos dijo Stimsy, pero Stimsy, como siempre, vendiéndonos sueños falsos. Ya está, ya estamos ahora los dos aquí con esto, rapi. Ya se rodieron. Ya, ya me encojoné. Ya, estoy encojonado. Ya, se acabó el chistecito, papá. Se acabó el chistecito con esta gente. Se murieron. No he logrado matar a uno de un tiro, bro. Yo siempre muero de un tiro. Me tiene bien molesto. Vamos a una placa. ¿Qué va a durar aquí? Comprar caje bala. Oh, mira, a ver. Está lo de traitear pistolas aquí. Mira a ver si podemos. Muy interesante. Uh, me gusta. Lo que tengo es una bala de bazooka, gordito y tú. Tranquila. Te volviste loco. Mira, revivieron acá al frente. Ah, espérate. Vale. ¿Están cayendo? Roto. Ahí adentro. Ah, pues le están metiendo con eso de verdad. Carga rápido, ¿verdad? Sí, caiga más rápido. Mira, al frente de Tenu. Acá. Lo jodido, me vieron bien duro. Lo jodido, me vieron bien duro. El tipo cogió el PG y pistolas. Mira, aquí hay armas. Claro. Mira, aquí hay armas. Eh, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Estás bien? Te noto un poco... Te noto un poco... Alterado. Necesito comprarle este lodo para el pistola, en verdad. Vamos a comprarla. 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 Javi, yo te los doy todos. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Que me salve 7500 a mí. Cómprate caje de bala si quieres. No tengo bala. No tengo bala. Yo creo que no. Sí, Dave. Yo creo, ¿verdad? ¡Otro redeploy! Gorlo, tú has subido como 3 redeploy aquí. Te lo juro. No. ¿Qué? Coño, Tenu. Si quieres lo hubiera hasta ir un poquito más lejos. Ah, verdad. No me marca. Disculpame. Disculpame, Tenu. No me grites. Era vacilando, Tenu. Era vacilando, papá. Dímelo a Linex, que está pasando bro, saludito, dímelo Chris El MK1 está mejor que el Pathfinder ese ¿Verdad? Ya lo vas a ir cambiando ¿Cuántas balas puedes cargar? Una, una Pero se caiga más rápido Con el amp también Se vuelve loca Se caiga más rápido Y hace prácticamente el mismo daño Que el Pathfinder ese Bueno, vamos a ver Mira, están haciendo una bandera aquí Vamos a ayudarte Para dejar el dinero ¿A dónde vas, perro? A quitarme las placas Yo dándole dos vueltas para las placas Quería cogerla, quería cogerla rápido, cogerla Quiero 10, quiero 10 Tengo 5 pero quiero 10 La quiero robar a Randy Yo tengo un globo portátil Ahí ¡Aleluya! Mira, mira, ven acá, ven acá Ah, no Te iba a decir, tengo un regalito para ti Ah, no, no, salen dos Mira, sí, salen dos, loco Espero que yo tengo Sí, lo sé, lo sé Sí, lo sé, lo sé Pero, ves, quería dar tu regalito Pero está bien malagradecido Derecha, derecha No me gusta, eso no me gusta Vamos allá Derecha, que ese tipo está ahí papi encerrado ¡Ay, papá, la encerrona! Arriba Arriba Cógelo A mí me da igual, a mí no me interesa El tipo es un puerto Voy a cargar un segundo Papi, ese tipo sí que nos ganó El tipo nos ganó con los puercos Vente, vamos a entrar en los dos con el escudo A ver qué va a hacer ¡Oh, no! ¡Pum! ¡Son dos! Voy ¡Voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Move to the safe stone! ¡Este, este estaba sudándola ahí con con el rayo! ¡No, chacha! ¡No! ¡Vamos, no! ¡Doble camión, doble camión! ¡Andy, trae! ¡No, no! ¡Vamos, va a coger el big bounty este! ¡A ver qué sale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, va a coger el big bounty! ¡Vamos, va a coger el big bounty! Se va grande. El target está arriba. ¡Los los debajo! El King Boss. ¡Los voy a llevar! King Boss va. ¡Ay, Dios! ¡Miro! Me quedé estancado aquí. Por ahí. ¿Dónde está esa gente? Carro, diablo. ¿Los viste? ¿Los viste arriba? Sí. ¡No! ¡Hacho, vete para el cabrado, Tenu! ¡Hacho, vete para el cabrado! Esto está bien cabrón. Mira, vamos a meterle a este tipo que está solo en esta casa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no me dejo hacer el finishing! ¡No me dejo hacer el finishing! ¡Qué mierda! ¡No, no me dejo! jajajaja no me dio ahí dale yo tengo google acero pero me compro celpo, compro caja bala compre el me de cel pero bueno, caja bala tambien dame chavo, dame chavo yo lo prende, yo lo prende, yo lo prende donde? en esta camina diablo ya estamos en la quinta zona para loco ay diablo no cae aqui mate a uno diablo estoy muerto no 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 muerete, muerete, muerete muerete No, 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 no Buena Buena, buena Yeah, I'm serious, baby Are you serious? Lol Espera, espera, espera Vamos juntos Papi, vamos a ganar esto 100% Hay que coordinarnos, para coordinarnos Para el último Estamos jugando a la bin, estamos jugando a la bin Vamos a comprarme un self Ya es lo loco, ahorita Ahorita por poco no compraba un self Si no compraba un self ¿Qué? Defende, mete el cajón para adentro No, hombre, cobreme No, no, no Te metiste, estás dentro ¡Aaah! You can take me later Rabe, huelo, ¿qué está adentro? No, no La gas está cerrando Encontrando la zona Papi, tenemos doble camión todavía, yo creo No, no No, no No, no No, no No, no Déjame verlo Nivel 12 Sí, pero yo creo que está legal Hacho, ¿cuántos chavos quedan? Ah, no los hay, ¿verdad? Sí, yo los contigo No, no No, no No Ah, sí No, no No, no No, no No, no No, no 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 Mark Bender Sí Ah, Iván Papi, gracias por esas 500 estrellotas No me llamo a la derecha Qué arlo No, tengo el restock. Cúbreme ahí, para coger mis cosas. Voy, 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 que tengo los naipers. Bueno. ¿Puedo caer ahí donde mataste a ese? Sí, sí. Mira, tengo un balón portátil. Eh, 2v1, 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 2v1. 2v1. No tengo stunner. Está aquí adentro, está aquí adentro, está aquí adentro, está aquí adentro. ¿Lo bajé? Jajaja. Frega. Jajaja. 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 Tim Tim, y no te necesitamos, Tim Tim. Mira Tim Tim, que no necesitamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Josh! ¡Vamos! 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 ¡Díselo Jefferson! ¡Díselo! ¡Que aquí están los duros con los duros! ¡No hay break, perro! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Llamando al King ¡Diablo loco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 En un baile, una danza divina Los colaboradores, los seguidores te motivan ¡Vamos arriba, chad! ¡Vamos arriba! Tienes pegas a esas bombas Los Trolling Kings ¡Vamos! Los Trolling Kings en la casa ¡Vamos arriba, chad! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, señores! ¡Qué dura! ¡Qué dura esta partida! Aquí la pasamos bien Esto es para compartir Siempre algo inesperado Algo que no ves venir Como cuando se juntan Jefferson con el Randy King ¡Ya! Óyeme, Jefferson Rompiendo la pista como siempre Jefferson en la casa Jefferson, cabrones ¡Vamos arriba! ¡Vamos, señores! Muchísimas gracias, Iván Por esas 500 estrellotas ¡Dímelo, perraco! ¡Dímelo, Ian! Con esas 50 ¡Papú! ¡Ay, perraco! Yo creo que son mejor las Tendex Que las Tendex Señores, vamos arriba, vamos arriba Vamos a darle Bueno, ten un Ten un Eh, casita Eh, no sé ni para Yo voy para mis casitas Espera, a ver, le voy a ti ¿Esto es tu? Sí, señor Duito, sencillito Duito, sencillito ¿Esto era cuál? Muy ñaño Hay que ser bien pendejo Para caer y coger un Porque yo estoy robo Yo estoy robo ya No, es que yo no te puedo ni caer No, no, no ¡Piezo of shit! Se marchó Welcome to the Gulag ¿Me ha tu barco? Legemo Libertad You can taunt your enemy with words Oh, he No pasa nada I prefer rocks Let the mayhem begin Eyes up, soldier Good turn We win here And you return to the battlefield Lose and your fight is over Prove you can still fight, soldier Hacer Loan No pasa nada Gasp I mola Gasp Un 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 Se va a caer y todo el muñeco y todo para mí. Achos loco me tiré aquí pensando que había un bomber y no está. Yo creo que si están activos no responden, creo. Tengo gente aquí a mano izquierda. ¿Dónde hay gente? Tiraron algo aquí a mano derecha. Quería destruir parles de los brigeras. Te marco, tenu. Mira, no hay dinero. No hay dinero. ¿Dónde está tienda aquí? ¡No! Luis Rosa envió 500 estrellas. Mierda, me acabo de cagar. Wow. Wow. I can believe it is not butter. Dímelo Luisito Mopi, gracias por esas 500 estrellas que está pasando. ¡Luis! ¡Dímelo Luis! ¡Dímelo Luisito! Sal pa' acá, si sales pa' acá pa' donde está el camión te puedo velar. Hola. Estoy contigo. Plaqueate, tengo una placa pa' ti. Toma. Estoy tan orgulloso de mí. No, un tiro. Era otro. Ah, tenía heartbeat este pendejo. Diablo. Me traqueó a través. Diablo, yo no sé si el tipo tenía ahí... Me traqueó bien, feo. ¿Cuáles son esas tóxicas? Este... Llegaste ahora, ¿verdad, brother? Llegaste ahora. Llegaste ahora. Me gusta el gato, se le cagas a ti, pero me... Es que literalmente me cago, loco. ¡Chicho! ¿Qué está pasando? Chicho, papi, ¿cómo estamos? Ya regresando de la muerte. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo que regresando de la muerte, Chicho? ¿Qué es? Me doy a la espalda ya, aquí. Tengo que levantarme un ratito. No se escucha, no se ve. Yo tengo un clip ahí, él te lo voy a enseñar ahorita. Literalmente me hicieron un finishing en el Gulag, porque yo no lo escuchaba. De que literal. No se escucha. Literal. Yo odio este Gulag por eso, bro. Llegué ahora, pero apuesto que estás cargando a Tenux. Estás en lo correcto, Crazy. En lo correctísimo. Es demasiado, es demasiado. En lo correctísimo, mi bro. En lo correctísimo. Eh, Gorillo, voy a poner un poquito de música y voy a buscar algo para snakial. Tengo un poquito de hambre ya. Voy a buscar algo para snakial, vengo ya. El sonido está demasiado malo, bro. Voy a buscar algo para snakial. No, 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 no. No, 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 no. Lo que voy a hacer es que no se vea. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Yo no sé, porque hay gente que se ofende cuando le preguntan si son de moca. Moca no es tan malo. Candy vive allí, imagínate. ¡No, yo no! ¡Mamagüevo! Esto sabe, chat, esto sabe delicioso. No. Yo no sé ni cómo se llama esto, pero esto sabe. Los chocolatitos estos de rollito, que tienen cremita blanca. ¡Uf! Esto sabe delicioso. Nepe blanco. ¡Ay, Dios mío! Soñé que eras un freezer y te estabas metiendo la carne. La gente no sirve, de verdad. No, Dios mío. No, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Mira, Luis Rosa. Este me... Papi, Randy King tiene VPN, Corillo. No consigue lobby. No lo diga, loco. No lo diga, loco. No lo diga. No lo diga. Lares perra. Estoy conectado. Eh... Mumbai, India. Estamos conectado. Mumbai, India. Este, Luis Rosa, papi. Estás... Estás número uno. Déjame ver mensual. ¿Cuánto está? Déjame ver cómo está la tabla mensual. Este mes. Luis Rosa. Luis Rosa está número uno. Y Ahmed está número dos este mes. Este mes la gente se ha vuelto loca. Están volviendo locos. Están volviendo. Están volviendo. Hace tiempo para prepararse. Bueno. Vamos allá. Tiré duos de nuevo. Está bien. Vamos a romper... Vamos a romper el récord ahora. De duos. Mátate por lo menos 60. Yo te mato... Yo mato como cuatro. Está bien. Esa, diablo. Tengo... ¿Sabes qué me va a molestar muchísimo? Que me salga... La cosa esta. ¿Sabes? La caja que te da las armas tuyas favoritas. Me va a molestar muchísimo porque tengo el RPG y el escudo. Diablo, loco. Está mentido. No, papi. Te lo juro que le doy para atrás. Es cabronadísimo. ¡Haduken! Hay algo que yo nunca puedo, bro. Yo no puedo jugar... Sí, de una forma distinta a lo que yo usualmente juego. O sea, no puedo acomodarme de una forma distinta. Porque si no, no pego un tiro. En la silla, tú dices. Hey. Sí. Yo necesito estar de una forma específica. ¿Tú juegas con el control encima o abajo de la mesa? Encima. Yo cuando jugaba con el control, yo creo que yo jugaba con el control abajo de la mesa. Cuando juego encima de la mesa no me gustan. Lo que pasa es que yo pongo las manos encima de la silla. Mmm, ya. Ya, ya, ya. Sí que estás cómodo. ¿Dónde vamos? Es que si pongo las manos encima de la silla, es como me siento acojalado con los handles. ¡Maldito! ¡Target! ¡Take it out! ¡Hospital dropping into the... ¡Diablo loco! ¡No! ¡Diablo loco! ¡No! Yo no veo un caramba ahí adentro. L.U.A.P. Luis Rosa. Mi gente, quieren ver como los adivinos cogen pa'atras. Voy a tratar de no asustarme, pero es que es imposible, literalmente es imposible no a asustarme, loco. ¡Me cago en la madre cuando cojo esa mierda! Se muerto Se tiene que llegar encima El chabrón Fíjate Adentro Me desbloqueé un gestor What the fuck Yo podré tirar esto aquí Tengo gente aquí Me tiré para el pil Yo he corrido todo esto ¿Y qué tú hiciste? ¿Le vendiste la arma a llevar a no sé quién? ¿Yo? ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas, Teno? Ah, yo estoy muteado ¿De qué tú hablas, loco? ¿De qué tú hablas? Eh, gorlo, yo abrí el búnker Había gente por allí cerca En el búnker Yo me estaban disparando Y me tuve que ir Por eso estoy por acá Casi casi en el carajo La gente acá En esta tienda Es que necesito comprarme Fucking Lowry Mira, Teno, por favor Evítate los comentarios Chistositos Mira cómo yo brego contigo, papá Mira cómo yo brego contigo No están muertos No están muertos UAB UAB Getting flyover I'm fading UAB 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 ¡Guay! ¡Míralo ahí pegado! ¿Verdad? ¿Lo ves ahí ahí pegado, Strike Pack? Strike Pack, ¿tú sabes que yo tenía uno antes? Yo tenía antes un Strike Pack Denus. 100% real, no fake. Ajá. Cuando jugaba a Fortnite, para construir más rápido. Yo también, en Fortnite tuve un Strike Pack. Ahí está en Fortnite 4. Yo también. Ah, y ¿sabes qué? Yo tenía un Strike Pack... Yo no era ni streamer. Gorlo, yo tenía un Strike Pack y yo no sabía que eso tenía mods. O sea, yo usaba X y 0. X y 0 era lo que yo usaba. X y 0 era lo que yo usaba. X y 0 era lo que yo usaba. Sí, tenía la X en el derecho y el 0 en el mar. ¡No! ¡No! ¡Una bala! ¡No! No sé cómo pueden jugar por el lado derecho en la tuya cuando la espalda Muchachos, yo tampoco puedo, real, porque tengo que jugar como un tonto ¿Qué nos comeremos hoy? Hoy me comeré un hamburguito relleno Y yo creo que después yo también me voy Papi, la mejor del mundo, te crees tú, papá Mucho de esto Los Atecas la hicieron Bueno, cuando la pruebes, me vas a decir, diablo Randy, está bien duro de verdad No te puedo revivir cambiando, amigo, las tokens Ese tipo está ahí arriba Yo no lo vi ¿Literalmente se vio el tipo? Sí, papi Las fucking gafas me las voy a quitar Papi, pegamos ese freno aquí Oye, yo quiero jugar a mouse y keyboard, loco Es que se ve tan fácil En verdad, si lo domina, el movement es cabrón en verdad Sí, en verdad tiene mucho mejor movement en detrás Ya tengo el chavo El movement en mouse y keyboard, papi, pues ya tengo el chavo No, si no Auto y la Acuaita de very Mira la ¡Estoy cagando! La estación de ayuda está en mi casa. ¡Ay, Hapni! Papi, voy a volver a matar a esta gente. ¡No! ¡Ya, ya tenemos que hacer dinero! Me gusta. Randy, ¿no te gusta Twitch? En verdad me gusta, pero para verlo. ¿Ah? Para verlo. A mí no me gusta. No me encanta en verdad, loco. En verdad, esa plataforma tiene muchísimas más cosas, loco. Real. Tiene los puntos. La calidad está súper cabrona. Sí, puntos del canal. ¿Qué? Cabrón, ¿cuáles son las probabilidades de que esto pase? ¡Cabrón! ¡El tipo me disparó y tiró el bastón sin querer! Espera, yo lo vi. Yo vi el muñeco tirando el bastón ahí al aire libre. Y las balas tirándose para el carajo. Es que yo te digo que esta gente tienen una suerte. ¿Qué es tu papi muñeño? Bueno, gordito. Un jugado. Yo me voy ya. Sacamos una W, sacamos una W. ¿Y cómo la sacamos, papá? ¿Y cómo la sacamos? Yo voy a tirarme un... 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 Un solo cuarta hora y me voy a... Tengo que comer, bro. Que debo ya mismo trabajo. Zumba, papi. Zumba, papi. Mata por lo menos 40 horas. Zumba, papi muñeño. Dale, gordito, hablamos. Me hicieron levantarme temprano hoy, corillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien, está bien. Es buena madrugar. Vas a aprovechar el día hoy. Zumba, papi muñeño. Eh, a diablo, qué dura se ve esa p... Bueno, familia. Este... Nada, corillo. Ya nos vamos, nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que se pasaron por aquí hoy. Así que... ¿Qué les puedo decir? Muchas gracias. Los quiero, los amo. Que tengan un buen día. Voy a ir a comer por ahí. Voy a ir a comer. Voy a hacer un par de cositas. Y... Pues nada, familia. Muchas gracias a todos. Los quiero, los amo. Nos veremos después. Pórtesen bien. Y nos veremos en la noche, ¿ok? Así que... Que tengan un buen día, familia. Nos vemos después. ¡Chao, chao! los dos contenidos obviamente